Hola chicos, mirad a quien tenemos aquí A Mike, al señor Mike Se ha vuelto muy peligroso chicos Está nervioso y gordo, eso no es bueno Hoy es su cumpleaños, cumple un año Y le hemos comprado muchas cosas Bueno, bueno, muchas, muchas no Pero bastantes para él Todo en Aliexpress, porque está súper, 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 mega barato Y hemos aprovechado Claro que sí Aquí lo tenemos de nuevo Tiene que salir en el vídeo, porque es su cumpleaños Sí ¿Os acordáis de lo pequeño que era? No me equivoco Mira qué grande Y qué malo se ha vuelto O sea, literalmente era así de pequeñito, yo me acuerdo Tengo fotos de así, que entraban en la mano Y ahora, ven, así de grande se ha vuelto Ven para aquí Mirad Mirad Y solamente su cabeza es como, como la mano Y se ha vuelto muy malo chicos Vamos a sacar los juguetes A ver si quiere jugar Y se desestresa un poco Venga chicos Ya tenemos la cámara preparada A Mike por aquí, enfadado Os vamos a enseñar los regalos, lo que le hemos comprado Mirad chicos, este es el primer regalo que le hemos comprado a Mike Es un gato que saca un láser Y se supone que él va a perseguir el láser Ya veréis, ya veréis Wow Mirad Tiene dos orejitas Y además Lleva esto para no tener que gastar pilas si no queréis Qué guay Y es que además en Aliexpress Todo está súper barato Y con una súper buena calidad Pues sí, pues sí Venga chicos Nosotros como no tenemos pilas ahora mismo Y lo acabamos de abrir Lo vamos a enchufar a la electricidad Estoy deseando ver qué hace Mike con esto Seguro que con mérselo Mike Mike ¿Qué tienes ganas de probar tu primer juguete? ¿Eh? Enfadón ¿Qué tienes ganas de probar tu primer juguete? ¿Sí? Venga va, vamos Dale al botón, dale al botón ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Wow! Ya empieza Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Ay, Mike! Que ya viene Mike a jugar No lo ve, no lo encuentra ¡Ay! Me quita su cara ¡Ay! ¡Le ha gustado! ¡Chicos! ¡No, eso no! Tranquil, mira, mira ¡Ay, mira! ¡Uy! ¡Que Mike lo coge! Mira aquí, aquí ¿Le gusta? ¡Wow! Y esto, chicos Lo ponéis encima de una silla De un mueble Le dais al botón Y vuestro gato Está entretenido Un montón de rato 24-7 ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Tendrá que dormir un poco, Lina? ¡24 horas de los 7 días de la semana! Chicos, y también podemos hacer Que juegue en las paredes Con esta palanquita Va subiendo Y en vez de estar en el suelo Ahora está en la puerta ¡Ay, que está ahí! ¡Ay, mira! No lo ve Ahora, ahora, ahora ¡Uy! ¡Que lo coge! Está como ¿Dónde está? ¡Ay, Mike! ¡Ay! ¡Se piensa que lo ha atrapado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que no llega! Oye, pues me encanta Ah, y una cosa que nos hemos dicho Aliexpress ahora Tiene almacén en España Sí Y entonces Los pedidos llegan súper rápido ¡Woohoo! Solo entre 3 y 7 días Lo tienes en casa Sí, sí Cualquier cosa que pidas ¡Wow! Y mientras Mike come ¿Eh, Mike? Merienda, merienda Que vamos a sacar Otro juguete Que te hemos comprado ¡Pum, pum, fium! Chicos, aquí está El segundo regalo De un total de 3, ¿eh? Tenemos 3 Estoy segurísima Que esto le va a encantar Sí Si el primero le ha gustado Este ¡Bua! Cucu Se volverá loco Sí Ya veréis lo que es, chicos Mirad Tenemos Una bolita Y unas plumas ¡Wow! Y por aquí sale ¡Choy, trono! La otra parte Es como un coche ¡Es como un coche! Esto se pone a correr Por toda la casa Y lleva una de estas dos cosas Y así lo persiguen Va a ser una locura Y además, chicos Viene también con un cargador Para no tener que utilizar pilas ¡Sí! ¡Qué chulo! Vamos a montarlo ¿Y qué le ponemos? ¿La pluma? Las plumas Porque solo podemos ponerle una cosa O la pluma O la bolita amarilla Oye, vamos a probar con los dos A ver cuál le gusta más a Mike ¡Mike! Mike Mirad, por aquí viene, chicos Bueno, chicos Estamos listas Lina y Mike aquí Y yo aquí Con nuestro juguete Vamos a ponerlo en marcha Venga, ya le he dado al botón ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ay, ay, ay, ay! Que se choca con todo ¡Guau! ¡Muy épico! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es eso, Mike? ¡Mmm! ¡Uy! ¡Qué chulo! ¡Woohoo! ¡Se pone a morir! Yo creo que sabemos como ¿Qué es esto? ¡Mmm! Sí, no sabe qué hacer Dice ¿Qué hago? ¿Lo atrapo o no lo atrapo? ¿Qué hago? ¡Guau! Lo que está claro Es que Vamos Un buen rato entretenido Va a estar ¡Mmm! ¡Ay, mira! Lo va a tocar Lo va a tocar ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Chicos, vamos a cambiar La pluma Por la bola esta amarilla No sé ¿Cuál le gustará más? ¿Eh? Chicos, antes de enseñarle a Mike El juguete con la bolita amarilla Os tenemos que decir Que Aliexpress Está de aniversario Sí, sí Su aniversario 3, 2, 8 Y por eso Os vamos a dar Dos códigos de descuento Solo para vosotros Sí, sí Para vosotros Y los podéis usar Entre el día 29 de marzo Al 2 de abril 5 días, chicos Para utilizar estos códigos El primero Este código de aquí Sirve para pedidos De más de 40 euros ¿Y sabéis cuánto dinero Os van a descontar? ¡Mmm! ¡Cinco euros! ¡Uh! Es mucho, ¿eh? La verdad 5 eurazos O sea Hacéis una compra De 40 euros Y solo tenéis que pagar 35 Está very good Sí, sí Pero esperad Que ahora hay otro El Este de aquí Este código de descuento Que hay aquí Es para usarlo Si es la primera vez Que compras en Aliexpress Sí, sí Son 3 euros de descuento Por cada 4 ¿Por cada 4? O sea Compras algo de 4 euros Y pagas uno ¡Wow! O sea Te puedes comprar Es que Es que yo Yo Vamos Es que aún estoy flipando Una cosa que vale 4 euros Y con este código Si es la primera vez Que compras en Aliexpress Solo pagas uno ¡Uno! Vale la pena aprovecharlo chicos No me digáis que no Ya Y acordaros Solo son 5 días Del 29 de marzo Al 2 de abril Sí, sí Venga Tenemos a Mike En su puesto Mirad, mirad Es que Está enorme Chicos Está estirado como yo Con la bola amarilla Ay, ay, ay Ya le hace gracia ya Es que la estaca Creo que la usa más la bola Que no la pluma Sí Pienso lo mismo Creo que la pluma Le asustaba un poco más Este le gusta ¡Woohoo! Al menos le llama la atención ¡Mmm! ¡Han de razón! ¡Ay! Bueno A ver si así adelgaza un poco Pues sí está gordito Sí, está muy gordito chicos Es igual que esa bolita Mirad, mirad Es que come un montón ¡Woohoo! Así Si persigue esto Y el láser Que le hemos comprado Seguro que se adelgaza un poco Chicos ¿Qué os parecen los regalos Que le hemos comprado a Mike? A mí por lo menos Me han gustado mucho Y a mí Y Mike está jugando Con él Ahora que lo hemos parado Luego jugarás Ahora tenemos que enseñaros El tercer regalo Y último Y último ¡Mmm! ¡Tarán! ¡Woohoo! ¡Qué chula! Es una camita ¡Ay! ¡Qué suave! Literalmente tengo un cojín Del mismo color Y con los mismos pelitos Es que esto no lo podemos Quedar de cojín nosotras ¡Ay! Es que ya lo hemos dicho Aliexpress tiene cosas Con un montón de calidad Y súper baratas Ahora vamos a ver Si le gusta a Mike ¡Vamos a ver! ¡Mike! Venga chicos A ver si le gusta ¿Eh? Dice ¡Uy! ¡Qué blandito! ¡No quiere! ¡No quiere ponerse! ¡Pero sí es súper chula! ¿Sabéis qué vamos a hacer? Vamos a traer A nuestra otra gata Que se llama Nube Sí, sí La abuelita de la casa Venga chicos Esta es Nube ¿Eh? Esta me da miedo Me da miedo Claro es nuevo No lo conoce Mira Nube Mira qué camita Es muy blandito Y tiene pelitos como tú Es rosa ¿Eh? Ella es una chica Se llama Nube Y tiene 11 años ¡Wow! A ver, a ver ¡Ay, ay, ay, ay! Qué camita Más blandita Y más bonita A ver, a ver qué hace No Se va también Sorpresa Al final Mirad quién se ha quedado la camita Nuestra perrita mía Sí, sí Es que resulta Que no era una cama para gatos Era una cama para perros ¿Te gusta tu nueva camita? ¡Oh! Bueno chicos Se ha acabado el vídeo Sí ¿Qué juguete creéis que le ha gustado más a Mike? Yo creo que el láser Porque era el que más corría ¿Eh? Pues yo creo que el otro ¿Sí? Sí El cochecito ese que corría Porque Le llamaba mucho la atención Todo el rato lo perseguía Sí Y con ese creo que va a estar muy entretenido Pero el del láser también molaba un montón ¡Woohoo! ¡Uh, chicos! Vaya tarde de diversión Van a tener nuestros gatos Gracias a Aliexpress Oye No os olvidéis de usar los códigos de descuento ¡Woohoo! Acordaros Del 29 de marzo al... 2 de abril 5 días ¡Woohoo! Un besito chicos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!